Este fin de semana en TN Deportivo, la Superliga vuelve con todo. River y Boca enfrentan una semana clave por la Copa Libertadores, pero quieren seguir prendidos en el torneo local. Además, Racing quiere estirar la ventaja en una visita de riesgo frente a San Martín de Tucumán. TN Deportivo, sábado y domingo, 13 horas por TN.